ay me te estoy esperando si está viendo esto te estoy esperando ya sabes bueno vamos a empezar bueno vamos a empezar a ver un directo de cómo se recortan este vídeo llevaba ya cinco minutos pero lo voy a recortar yo entonces cómo se recortan este vídeo no lo podemos que están directos pero mostrar cómo se cortan otros más y empezamos por la intro y muy bien estamos por aquí en mitad del directo me pongo muy tonto le dais a los botoncitos esto es importante y esto también aquí estoy aquí perfecto nos venimos aquí ya estamos esto lo tenía ya medio para el parado para cortarlo eso nos faltaba esta carta y por cinco euros y la conseguí la última hora y por cinco euros este lo pide por por una me pego años luz que nadie me llama nadie me escribe nadie me ha llegado estoy probando el nuevo un nuevo ratón este lo pide por por una bueno esto es estaba haciendo ya corte el anterior pero después hice otro les fui y ahora lo pondré que todavía no tengo aquí archivado y empezó con la intro y seguimos ahora lo pondré que todavía no tengo aquí archivado es importante dar la casita como lo pongo con una página de tres cosas y yo creo que ya va recortamos le damos a recorte y nos venimos aquí porque al final te lo alargamos el vídeo le damos aquí vamos ampliando lo traemos aquí a donde está recorte ellos espérate ahí esto lo sube de una vez o dos y ya vamos mirando para que quede mover a mí ahí yo creo que hay que seguido daríamos vista previa y ya y empezó con la intro y seguimos yo creo que está bien vale vista previa preparada y ahora es que en el final seguro que me llamó también por teléfono o algo me pasaba no en este pensamiento ya creo que no aquí aquí no ve pero ya vale yo por lo menos subirle y darle a enviar pero es que lo subirle y darle a enviar vale este lo que me pasó es que me puso un rato a esperar a eso y se hace muy largo y me pongo atrás a buscar otro y todo esto dentro de la aplicación o sea que si hacemos una aplicación en plan para bueno antes de cortar esto importantísimo las notas explicarles de cómo funciona la aplicación no quiero que cortamos esto es que me tardó 24 horas en subir la aplicación la primera vez que no me acordaba yo que la primera me di cuenta yo que la primera te tarda un montón y no me di cuenta después la delipo eso te quita todos los colores y a ver si puede ser ya esto eeeh 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 no te da porque esto aquí está la grabación con una grabación y sigo buscándola lo del contenido que no me sale me voy a mirar es que es mi maría que yo me voy a mirar y eso es la de la que nada por ti voy a contar al andai suscribirse y todas esas cosas que dicen todo youtube no me se guardan y otros que se puede aportar por delante por detrás y no veis ahora vamos a buscar otro vídeo eeeh eeeh este está procesando este está procesando este está procesando seguramente con google este 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 sería la del día siguiente un poquito bueno eeeh este es el más corto por fin se subió el IVA no se 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 se no se no se no se la publicidad y es cierto que la publicidad que tarda en verse no se ve en el momento vamos a ver más de 46 esto no me lo han aceptado ni el nivel de frecuencia de la de ahora sí con esto termino y terminó este tutorial de cómo subir una aplicación desde móvil que hubo apelito todo lo necesario ya está todo completamente podríamos probar a hacerlo de las notificaciones como esta aplicación no la tiene nadie es que también es en verdad me enroño mucho pero es que verdad esto está bien por acudir de cómo se hacen las notificaciones y llegar a notificar tener el teléfono pues aquí a ver si en este grupo en este caso de estos vídeos es que tienen directo y lo bueno que tenía que recortar ya lo ha hecho el recorte de este de este es un montón esto no debe de cortar a este no no ha hecho no lo corta porque no me dejan la vida estaba conectando por ella a mí no va a dejar entonces sí vamos a usar el hay más mal en la que tenga aquí y aquí lo que pasa es que me transformó con la fia por qué y no me puse no me gustaba en la de barca con la cuenta esto no y y y más a ver aquí y en un ámbito para probar a un y éste no me escuchaba yo pero en verdad estaba bien y este que tengo que recortar a mí a este directo de esta mañana, este no me voy a recortarlo porque aquí no aparezco te dará a recortar y todo el rollo pero después de la vista previa y no te dará de guardar te dará de guardar algo nuevo porque este no te lo pones a dar y descartar los cambios y este si quería recortarlo que tampoco me va a dar todavía la opción, no, este me recortar porque al final me atorro yo aquí, lastimado suyo con este y esta un bien apuntal en directo, está a un público, esto estaba asomino, esto se va a ser en este capa que te andan a recortar y yo que si me estáis viendo en directo alguno que me esté esperando hablando por el guapo que yo que los contó el directo después de recortar a mi querido vale en 10 años para mí ven como descarga bueno ya parece que todo el viernes que este micrófono de marzo de 2020 yo espero que se escuche bien hoy vamos a hablar de una de mis aplicaciones a ver los audios, a ver los audios, yo creo que se va a escuchar bien si, 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 he cambiado el micrófono, vale, bueno pues yo espero que se escuche bien a ver los audios, a ver los audios, yo creo que se va a escuchar bien si, 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 he cambiado ya está, ahora lo voy a poner de aquí entonces, de aquí quiero recortar le damos a más para ir mirando el recorte le damos a recortar yo le voy a dar un más para que se vea bien entonces le damos a vista previa a ver el micrófono, a ver el micrófono vale, bueno pues hoy vamos a ver el micrófono vale en el vale le damos a recorte en plan plan nos venimos para acá hoy y ahora aquí decimos este sería el vale lo voy a poner justamente aquí y ya está, le damos a vista previa bueno pues bueno pues hoy vamos a hablar de una de mis aplicaciones que es lenguaje no verbal me he recordado al que llamaba el tonto de abadilla para descanse el hombre que siempre que pasaba un coche le daba una palma y me he tenido que acordar de con esto me despido aquí pondré el video anterior está el video siguiente que el anterior y y nada espero que guste el recorte que vamos a hacer aquí no me gusta que no cuesta trabajo ya está aquí podemos ir al recorte igualmente aprovecháis para acá y para allá y ya está le damos a aquí abajo a la derecha a a vista previa y ya le damos a guardar y ya se guardaría automáticamente el recorte no tenemos historia que no han pegado 20 minutos para decirnos bueno pues listo aquí el anterior y aquí el siguiente